Buenas amigos y bienvenidos a un vídeo muy especial hoy de Acuarios GCM o de Acuarios 4K, no lo sé ya ni lo que estamos Yo, se supone que estamos en el canal de Acuarios GCM Pero estamos en el casa de Paco, en el local de 4K Aquí cada día, por lo que sea, pues parece que nos llevamos mejor Que ahora también es la casa del becario, por lo que veo Castigado estoy La idea es hablaros un poquito de manera más teórica Aunque el vídeo largo y explicativo lo contraréis en... Con Paquito aquí No, más que explicativo, vamos a ver una experiencia en plan A los Acuarios 4K, pero aquí vais a aprender en plan técnico De manera muy resumida, de manera, pero sobre todo no teórica Como casi todo el mundo hace, sino de manera práctica Para que entendamos de manera más fácil Conceptualmente que es esto del KH en el acuario plantado Que es esto del pH en el acuario plantado Y el efecto que tiene el CO2 en función del KH que tenemos En cada una de las condiciones en nuestros acuarios, en nuestras casas Vale, está diciendo que es esto del pH, ¿qué es el pH? El pH no es más que la concentración de hidrógeno que tenemos en el agua ¿KH? La concentración de carbonatos ¿Y el GH? La concentración total incluido los carbonatos Vale, una vez que eso lo tenemos claro Ahora, ¿a dónde nos vamos? Pues ahora... ¿Vamos a ver algo que se llama efecto tampón o algo de eso? Por ejemplo Ah, mira ¿Cómo te lo sabes, eh? Nah, está estudiando El efecto tampón, por ejemplo, para que nos hagamos una idea Imaginemos que cuando ponemos CO2 en el acuario Lo que tenemos es, ponemos el CO2 Eso reacciona con el agua y eso produce ácido carbónico Eso libera Hidrógeno es lo que acidifica el agua ¿Qué es el KH? Pues el KH lo que hace es efecto tampón, esponja, seguridad que tenemos en el acuario De manera que va secuestrando ese hidrógeno para que el pH no se acidifique mucho De manera que protege los animalitos que tenemos en nuestro acuario Bien, es un seguro de vida, ¿no? Exactamente Me gustan los seguros de vida Si tenéis acuario, pagadlo también No vaya a ser que revienta en casa Mira, consejaco que lleváis Mi consejo de hoy Y para la experiencia también me gustaría agradecer a mis antiguos compañeros de la Facultad de Medicina Por dejarnos el equipo Sin ellos esto no sería posible Como veis es un equipo bastante profesional Y también vamos a utilizar CO2 congelado o nieve carbónica ¿A qué temperatura está esto? Uy, eso muy muy frío Produce unas quemaduras frías muy dolorosas No usarlo en casa, solamente lo vamos a usar para experiencia Y también no echarlo en los acuarios Como veis lo vamos a echar en un vaso de litro Solamente para esta experiencia porque es muy rápido el efecto Me gusta el CO2 congelado Y ahora ¿Ahora qué vamos a hacer? Pues ahora cortamos porque vamos a explicar lo que lo veis directamente Porque el que tiene que hablar el protagonista aquí en este canal Es el pHímetro del día de hoy 20 euros en Aliexpress Por lo menos Vamos a ello ¿Qué tenemos aquí? Bien, pues como veis tenemos agua de osmosis Literalmente no tiene nada de pH Y como veis tiene un pH ácido de por sí Diréis ¿Por qué tiene si debería ser un pH de 7? Porque al no tener nada de carbonatos Interacciona con el CO2 del ambiente del aire Y se acidifica de manera natural Para que veáis la importancia de tener carbonatos o no en el agua Es bien Vale ¿Y ahora qué vamos a hacer? Si le echamos muy poquito CO2 Aunque sea mínimo Veréis que ya no va a ser posible utilizar esta agua Por ejemplo Para Por ejemplo El acuario para los peces Porque se nos asfixiarían Hay que tener cuidado por eso Entonces Entonces La idea sería Por ejemplo Cuando tenéis gambarios No usar CO2 Por eso Porque usamos agua Que normalmente tiene muy poquito carbonato Pues como veis Después de añadir un poquito de nieve carbónica Se desploma el pH Hasta niveles que no serían sostenibles Con la vida en un acuario ¿Por qué? Porque se nos asfixiarían Nuestros peces o gambitas literalmente Vaya Pues ya estamos aprendiendo aquí Química pura y dura Que humito sale más chulo Vale Segundo ejemplo Cortamos y volvemos Bien Pues como veis Estamos de vuelta Tenemos el agua del grifo Como sale aquí en la receta A día de hoy Como veis Ya tiene pH superior a 7 Es decir Un pH ligeramente alcalino ¿Por qué? Porque tiene carbonatos En más concreto En este caso Un KH de 4,5 o 5 Y en este caso Por ejemplo Es el agua que podemos usar Por un acuario plantado Le vamos a echar Ahora sí que vamos a medir La cantidad que tenemos Demostrada Que va a bajar por ejemplo Lo que sería para este litro de agua Unos 0,25 gramos De este CO2 congelado Que sería el equivalente Que estaríamos en un acuario De 200 litros Por ejemplo Por hora Vale Pues se lo echamos Se lo echamos Y veréis Como poco a poco Va a ir bajando el pH Pero no baja tan rápido Como en el caso anterior ¿Por qué? Porque está haciendo De efecto tampón De esponja Se está produciendo Digamos que esos carbonatos Están secuestrando Los iones hidrógenos Y no permite Que se desplome El pH tan rápido De manera que Nos está produciendo Un seguro de vida En nuestro acuario Maravilloso Maravilloso Ya que directamente Si no lo reguláis bien Aunque aparte De lo espectacular Del humo Veis el pH baja muy rápido Y tendríamos un problema Por eso es importante Lo que decimos siempre Regular el pH De manera que sea Lo más constante posible Para eso también Os dejaré una descripción En el link De cómo regular el pH Correctamente Que se nos va Que se nos va Se nos fue totalmente Y bueno Hasta aquí el vídeo de hoy La idea como he dicho Es un poco mostraros De manera práctica ¿Y si le echamos eso Al agua de marino ¿Qué pasa? No No te dejo La idea como veis Es demostrar de manera práctica El efecto del pH y del KH En el acuario plantado Y sobre todo Lo que siempre decimos Espero que os haya gustado el vídeo Que es una experiencia Que os llevéis el concepto Si os ha gustado Compartid el vídeo Porque no todos los días Hace este tipo de experiencias En YouTube Y si alguien no está suscrito Y le apetece Sabéis que no es el fundamento Del canal Pero si alguien le apetece Bienvenido a hacerlo Pero lo importante aquí Es ver cosas como estas Novedosas en el día de hoy Y disfrutad del hobby Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego amigos Adiós ¡Buenos días, gente! Y buenos días, amigos Buenas tardes O buenas noches Vale, pierda No, 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 no No, no 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 Nos vemos Algo